Nada se compara contigo Jamás, eres mi mayor deseo La más deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho amada, eres mi mayor deseo La más deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La más deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La vanidosa que sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel